bienvenidos esto es mundo de traders el día de hoy vamos a analizar la acción del precio de la empresa uv world esta empresa se dedica a prestar los servicios de freelance su ticker símbolo es upwk vemos que el día de hoy cerró su precio a 45 dólares con 21 centavos y nos ha dejado una vela roja como siempre que el precio de cierre fue menor a su precio de apertura el precio de apertura fue de 46 con 24 y 0 a 45 con 21 por lo tanto nos deja esta vela roja vamos a seguir revisando y trazamos nuestras líneas de soporte y resistencia observamos nuestro nuestra línea de soporte que ha respetado a finales de marzo tenemos una línea de resistencia y podemos observar que la acción está dentro de un punto de consolidación seguimos trazando nuestras líneas de referencia y aquí tenemos otra línea de que ha actuado como un punto de soporte y ya anteriormente alto como un punto de resistencia en este punto de acá acá alto como un punto de soporte y acá nuevamente alto como puntos de soporte podemos observar el que el día de hoy el precio no ha podido superar un punto de resistencia el día de hoy el precio no ha podido superar un punto de resistencia está marcado aquí este punto de soporte y este punto de soporte y este punto de soporte que acto como resistencia en esta parte de acá vuelve a actuar acá y nuevamente vemos que está topando esta resistencia y el día día de hoy no superó el precio vemos que hizo un bajo más alto con relación al último al último mínimo que que tuve en esta parte de aquí acá vemos que tenemos un un bajo más alto sin embargo hay que tomar en consideración que si estamos en una zona de consolidación puede ser que el precio si es que no logra romper este nivel de resistencia tienda a a bajar a este punto de soporte sería muy importante darle seguimiento y que este punto de soporte se vuelva importante podría nuevamente hacer que que el precio rebote sin embargo si es que el precio nuevamente que en este punto de aquí rompe esta resistencia tendríamos la la siguiente resistencia la cual tendríamos que romper para poder salir de la zona de consolidación el precio y poder continuar una tendencia alcista y revisando que tenemos nuevos puntos de resistencia resistencia es importante tomar en consideración que el que el 4 de mayo presentan sus informes de resultados financieros lo cual puede ser un catalizador para que el precio empiece a subir considerando que la comunidad de talento ganó más de 2.3 millones en war en el 2020 entonces es importante tener en consideración ese punto y recuerden hacer sus entradas de en los puntos de soporte y tomar el profit de NAS en los puntos de resistencia esto es todo por el día de hoy no olviden invertir más de lo que están dispuestos a perder y manejar una buena gestión de riesgo esto es mundo de traders